Alzheimer Juvenil, que es algo que no solemos escuchar, por supuesto, y ella ha compartido todo lo que ha sido este camino, que como muchas familias que tienen algún diagnóstico en casa, alguna persona con un diagnóstico, pues saben que a veces es muy duro este camino. Sin embargo, leer Alma a través del Camino de Diego en sus redes sociales nos muestra cómo podemos sobreponernos y tener una actitud ante este pronóstico que ella recibió. Quisiera hablar un poquito contigo, Alma, gracias por recibirnos, y también que la podamos compartir a la audiencia. ¿Cómo comenzó este camino de Diego? ¿A qué edad ustedes pudieron tener este diagnóstico? Hola, buenos días. Bueno, gracias por el espacio. Diego está diagnosticado con el síndrome de San Filipo, comúnmente conocido como Alzheimer infantil. Él recibió el diagnóstico a los 7 años de edad. Es una enfermedad neurodegenerativa. De difícil diagnóstico, la mayoría de los niños, un porcentaje muy alto, recibe ya el diagnóstico cuando han superado la edad de los 5 años, que fue nuestro caso. Él lo recibió a los 7 años. Y, bueno, fueron muchas cosas las que tuvimos que pasar para poder recibir el diagnóstico, porque lamentablemente en nuestro país, en Venezuela, no existen las pruebas moleculares especiales que se necesitan para poder descartar esta enfermedad tan rara. ¿Y cuánto tiempo les llevó? O sea, ¿qué fue lo que ustedes hicieron con esas señales de que dijeron, mira, aquí algo está pasando que no es normal, digamos? Bueno, como es una enfermedad neurodegenerativa, los niños progresivamente van perdiendo las habilidades y van presentando crisis que te indican, o sea, como padre, pues que algo está ocurriendo, ¿no? Que algo más les está pasando. Entonces, generalmente tú comienzas a llevar la consulta, a indagar, a cuestionarte, a hacerte preguntas. Y eso es lo que te ayuda, lo que contribuye a que tú puedas tener un diagnóstico definitivo. Hay familias que hoy en día, o sea, te conozco muchísimas familias que hoy en día tienen diagnóstico clínico, más no tienen un diagnóstico definitivo, ¿por qué? Por la imposibilidad de poderse hacer la prueba, ya que hay que viajar fuera del país. Ok. Luego que reciben ustedes como familia, tú como mamá, ese diagnóstico, ¿qué pasó en ese momento, Al? Bueno, pues, es una, para mí, que es una experiencia muy, o sea, cada familia, pues, vive este proceso de una forma muy diferente, ¿no? Muy, muy individual. Este, para mí fue una sensación de, pues, de, de, tuve dos emociones contradictorias. Tuve alivio, porque, pues, me tomó dos años poder diagnosticar a mi hijo, este, y sientes alivio porque por fin puedes entender qué es lo que le está pasando, este, puedes, pues, por lo menos saber de qué forma, o sea, que, o que, que, que pudiera, o sea, tienes como un camino, como, como, como algo de dónde agarrarte, porque ir a ciegas es muy difícil. Claro. Se vive un duelo tremendo porque, pues, nadie espera recibir un diagnóstico de una enfermedad terminal, es algo muy fuerte, es algo muy duro de vivir, este, que, que vas, o sea, que vas, su, yo, yo no me atrevería a decir que lo superas, sino que aprendes a vivir con ese dolor. Ahora, debe ser angustiante también como mamá, como tú dices y lo compartes en las publicaciones, este, tener un diagnóstico de una enfermedad terminal, entonces, es como que uno saber, claro, uno como padre tal vez siempre espera que sus hijos, este, nos superen a nosotros, nosotros partamos primero, ¿no? Y es muy difícil, este, cuando llega a la familia, mira, la, la pronta partida de un familiar, de un hijo, de un sobrino, de un nieto, es una tremenda, es un tremendo impacto, pero cuando te lo dicen, además que tienes que ir conviviendo con eso, aceptándolo, resignándote en el proceso, y también brindar qué es lo que tú has hecho, ve todas las herramientas que puedas para que tenga, Diego, pues, una calidad de vida, y sea feliz en el tiempo que, bueno, Dios determine que va a estar acá. Sí, así es, eso es lo que, lo que te da, como que paz, te da, te da algo de tranquilidad y para saber que estás dándolo todo, que estás ofreciéndole el mejor bienestar y el confort posible, este, porque, bueno, estamos sujetos a la voluntad de Dios, como dices tú. Así es, mira, entonces, en siete años, después de ese diagnóstico, porque tenía siete, Diego, ahora tiene catorce, este, ¿cuándo decides compartir con otros? Porque sé que, seguramente, y ya lo dijiste, pasaste por esa etapa de duelo, de resignación, también de pelea, ¿no? Porque uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿por qué a nosotros? Este, ¿cuándo decides compartir con otros esto que está, que ustedes están viviendo? Pues lo estoy compartiendo desde hace mucho tiempo, este, desde que Diego tiene cinco años, desde que no teníamos el diagnóstico, así que desde hace mucho tiempo yo comencé a compartirlo, porque fue a través de campañas, a través de las redes sociales, que yo pude lograr conseguir diagnosticarlo, este, pues, hicimos demasiadas cosas para poder reunir el dinero, para poderlo llevar a Brasil. Así que, en vista de que, de que por mis propios medios no lo pude lograr en el momento, porque, pues, me tomó un año poder compartir, como que el, todo este proceso que yo estaba viviendo por redes sociales, este, no, 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 no conseguí otra alternativa que hacer eso, porque intenté por mis propios medios, pero no fue posible, porque en ese, en ese momento, en el año 2017, este, cuando ya di a conocer todo esto, pues, estábamos pasando por un momento bien complejo en el país, una crisis difícil, no se conseguían los dólares, y bueno, era bien complejo, entonces, tengo muchísimos años compartiendo la historia, desde que Diego no tenía diagnóstico, hay muchísima gente que nos acompaña desde ese momento, y ya he estado de la mano con nosotros desde que Diego tiene cinco años. ¿Has conocido a otras familias que, a través del testimonio de ustedes, también han podido decir, mira, creo que también tengo esto, y has conocido otros casos? Sí, todos los días, todos los días llega alguien, he conocido gente en Asia, he conocido gente en Francia, aquí mismo en la isla de Margarita, ayer me mandaron la foto de una niña que sé que tiene la enfermedad, este, por su fenotipo y por todas las características clínicas que tiene, y, o sea, en Ecuador, mucha, hay mucha gente, muchísima gente que me escribe, oye, tengo esta sospecha, o, y me preguntan qué puedo hacer, qué debo hacer, y, bueno, y al final, pues, algunos logran obtener el diagnóstico a través de las pruebas, porque en sus países, pues, tienen acceso a este tipo de temas, ¿no?, de salud, y otros, pues, lamentablemente se quedan con la incógnita, o sea, esperando poder saber, tener, hacer la prueba, ¿no?, porque, pues, algunos médicos que están familiarizados con las enfermedades raras, pueden hacer un diagnóstico clínico. También se ha dado tiempo en un, bueno, como madre nos dedicamos a los hijos, pero cuando hay una situación especial, pues, allí ponemos mucha más energía, más fuerza, más tiempo, sin embargo, me comentabas que también trabajas, pero también sacaste tiempo para escribir un libro, Alma. Sí, tengo dos libros. Bueno, dos, exacto. Cuéntame, cuéntame de esa experiencia del primero, ¿cómo fue y qué compartes allí? Bueno, el primero se llama Escritos del Alma, es un libro que tiene compilaciones de poemas y reflexiones que yo he compartido en la cuenta a través de los años, es un hijo en formato digital, que lo envío vía correo electrónico, y el otro, este se llama, es mi primer cuento infantil, se llama El ladrón de mis recuerdos, es un cuento ilustrado, donde el protagonista es Diego, y allí contamos la historia nuestra para educar a las generaciones futuras acerca del síndrome de San Filipo, con la idea, pues, de que los niños crezcan con esta idea en mente, porque es la única forma que yo considero que tenga esperanza esta enfermedad de cambiar en un futuro, y es a través de la investigación, y para que haya investigación, tiene que haber personas que se motiven a estudiar sobre ella, o que tengan curiosidad sobre ella, y por eso escribí en el segmento infantil, que está publicado en Amazon, lo pueden comprar a través de Amazon en todo el mundo, y sí, como mamá, soy mamá cuidadora a tiempo completo, pero también tengo que trabajar, porque, este, rario, sé que muchas personas piensan que el cuidador es la imagen de una persona que no hace nada, o que está siempre cuidando de alguien, es una figura olvidada, de la que nadie conversa, es invisible para el mundo, pero, por el contrario, los cuidadores tenemos que esforzarnos el triple, porque tenemos a cargo a una persona que depende completamente de nosotros, y cuando se vive una situación de enfermedad o de condición, pues los gastos siempre son mayores, entonces hay que trabajar el triple, hay que hacer siempre muchísimas cosas para poder salir a flote. Bueno, Alma, te envío un abrazo para ti, para Diego, para tu hija, para toda la familia, gracias por tomarte el tiempo de atendernos, y también por compartir con tantas personas en tu comunidad de redes sociales el camino de Diego, que no es tuyo solamente de tu familia, sino que con eso, estoy segura, tiene otros propósitos, no solo buscar comunidad entre familias que estén pasando la misma situación, sino, como dicen, y es muy importante, que se civilicen otras personas, haya interés, se investigue, y bueno, y esta enfermedad también pueda tener cura, ¿por qué no?, o pueda tener cosas que ayuden a las personas que tengan un diagnóstico con esto. Muchísimas gracias, Alma, por atender. Gracias a ti, gracias a ti por el espacio. Bueno, muchas gracias. Era Alma Márquez, arroba el camino de Diego, así la consiguen en las redes sociales.